hola amigos como están? llegaron estas chalas y traen unos elásticos miren, ya están todos sueltos es como metalizado el color, me pidieron que cambiara esta pieza por cuero aquí están los trocitos de cuero, esto va sin costura, sin nada, están igual entonces para la reparación vamos a empezar por sacar las correditas las cortamos al ras, porque estas no se pueden despedir son como desechables las chalas que están impregnadas las piezas dentro de esto, están vulcanizables y sacamos las corredas de atrás tienen que descoser no más después buscamos cualquier arma, la que tengan solamente para guiarse o también se la pueden probar a la persona o a alguien que tenga el número parecido, 37 dice y aquí tengo la arma, pero es muy grande vamos a ocupar la parte de atrás solamente para guiarnos que vamos a hacer presentando la misma corredita donde iba y así en la posición suelta un poquito tirante aquí en esa posición iba más o menos ahí entonces la corredita tiene que ser como de este parte antes estaba ahí ahora va a quedar en ese punto teniendo eso teniendo eso ustedes pueden cortar esto estoy mostrándole como lo hice aquí pongo la correda marco con el cuchillo o con un lápiz como ustedes quieran o con una regla o con una regla tomar la medida no encontré nada en el momento así que lo hice así y buscamos la medida ahí está y cortamos pasan el cuchillo y tenemos la correa cortada entonces para que no quede así como esta lo que hice yo fue como esta no se puede despegar abrir un poquito entre medio del elástico que quedó abajito ahí y acá y le hacemos espacio para adentro entre medio de esto el destornillador de paleta y le hacen espacio adentro como un dedo de espacio estamos reparando este tipo de chalas pero le sirve para guiarse para hacer cualquier otro tipo de cosas ahí van entonces colocamos eso ahí ahí va la correa y vemos la posición de la correa que no quede que no quede mal que tome la curvatura de la enpeine y que llegue a ese punto solamente para guiarnos ahí se ve parejo entonces marcamos la correa larga marcamos ahí ahí se ve pegadito la horma marcamos ahí es ahí donde tengo que lijar esa es la posición de esta correa voy a lijarla ahora es mi máquina pequeñita que tengo acá para que vayan viendo cómo se hace esto como bien sencillo esto como bien sencillo esta un poquito larga la correa ahí en ese punto va a quedar esta como esta el lápiz se ve si ustedes la colocan mal la van a colocar derecha así cuando la estén doblando va a quedar va a quedar inflada de un lado por eso se hace con la horma por eso quedó como una aleta de avión miren como aleta de avión quedó si la quieren probar sin pegamento la embuten aquí con el destornillador a presión entonces para la primera prueba ustedes la pueden poner sin pegamento lo que marcaron ahí prueban con la con la horma con la horma cualquier horma tienen que quedar bien esa la curvatura de la corredita esta es la curvatura eh la otra ahí esta la curvatura la persona la persona no fue así mandó a otra persona así que en una de esas tienen el peine ancho o tienen el peine bajo esto esto va a quedar así después cosido a mano cuando miramos la corredita queda como una aleta de avión la de ahí para pegarlas tenemos que sacar la corredita ya la probamos aquí la embutimos esto con el destornillador así de fácil por allá y por acá y limpiamos entonces ahora llegamos al momento donde están igual a esta 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 mas seca porque esta hecha de antes colocamos la horma la horma la horma demuestra más y tirantito porque es mas grande esta marcamos donde va a quedar la corredita ahí en ese punto tiene que llegar la otra ven que se esta parejito hacia arriba acá bien tirantito en este punto va a quedar entonces hay que lijar esa parte hay que lijar esa parte hay que lijar esa parte centramos la correa más adentro de la de la valla del lápiz ahí en esa posición estos son los hilos anteriores la otra esto fue lo que mandó hacer la clienta pero es de una amiga pero es de una amiga de ella si queda muy apretado esto bueno a lo mejor esta mas suelto por la horma que le pusimos por eso hay que probarla le vamos a centrar un poquito mas porque no es porque no es la horma adecuada que usamos ahí ustedes tienen que probarlo o usar la horma adecuada por la 27 por cualquier motivo por cualquier motivo el pierno dentro porque las correas eran elásticas antes hay que agregar un elástico ahí de un dedo despacio un elástico para que esto se estire un lado nuevo ha sido el sistema ahí estaría listo le entramos un poquito como la horma es mas grande ella debería estar bien porque la clienta no va a ir se la tienen que llevar este es el hilo que pegamos recién de que la horma es mas grande hacemos lo mismo pero no tan fuerte porque esta pegada recién la correa y marcamos la horma es mas grande para poder lijar tiramos ahí aquí llega la correa hasta ahí tenemos que lijar el otro lado el otro lado amigos después que tengan las correas ya pegadas hay que cosarlas empezamos acá abajo si ustedes no tienen horma nada de eso tienen que probarla en el pie de la persona ya o en su propio pie pongan el talón igual que la horma que puse yo grande y ahí hacen las primeras pruebas o a su hija a su señora algún amigo amiga que sirva de modelo y si tiene alguna horma lo hace con la que tiene aquí sacamos el elástico y lo reemplazamos por cuero porque eso es lo que pidió la la dueña pero ella no vino fue mandada por una amiga así que es un trabajo que puedo volver a a corregir después lo vamos a terminar porque no voy a estar en estos días tienen que llevarse los listos ya no queda tiempo de probarlo ya no queda tiempo de probarlo estamos acá en la casa preparando los trabajos para llevarlo al taller este este es hilo del 60 y el coche es del 60 con el que estoy cosiendo ya está cosida una charla falta este más y esta señora nos mandó solamente este par son dos pares pero yo solamente les voy a mostrar uno con uno con uno ya ustedes aprendan que fue lo que hice cada trabajo es distinto y con cada trabajo se puede aprender aquí vamos a pasar de largo no vamos a cerrar encima de la otra costura unas cuatro puntadas vamos a cerrar ahora falta coser esa la otra ya está cosida si quiera tenemos lista tenemos lista una vamos a coser la otra este es como un trabajo bien sencillo que todos pueden hacer todos pueden cortar coser pegar ya han aprendido bastante con los videos que les he subido así que sin miedo amigos pueden hacer los trabajos van a seguir llegando más cosas raras y distintas solamente hay que esperar este año este año que llegó por ahora por ahora están llegando chalas cosas así ya en el invierno llegan botas trabajos más complicados pegados de suela siempre llegan roturas de zapatillas siempre están llegando costuras eso es lo que más van a hacer por eso tienen que aprender bien para que la gente tenga una opción que hay una persona en cada lugar para reparar calzado acá la gente no encuentra zapatero se persigan cuando no encuentran a mí un zapatero dicen gente nueva que llega gente nueva que llega aquí terminamos el último después de que esté listo esto cortamos el puerito que sobra con el mismo cuchillo por la orilla de la otra pieza ahí la otra y la otra pieza estamos terminando el cambio de correditas ahí está amigos tenemos el par de chalas lista y aquí está el otro par y esta es negra les voy a mostrar una sola la otra vez lo mismo que tenemos que hacer para sacar sacar estas correas elásticas están anchas y va a quedar algo parecido a esto pero en negro amigos está listo el cambio de correditas de la chala así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video amigos adiós 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 adiós